La concentración caballista que organiza la Hermandad de la Veracruz a través de su peña La Herradura y que cuenta con la colaboración de la peña caballista de la Hermandad de la Virgen de la Fuensanta y del Ayuntamiento de Coín, se ha podido celebrar este año como querían los organizadores, ya que el tiempo les ha dado una tregua. En esta decimoprimera edición todos los aficionados al caballo han disfrutado de todos los actos organizados. El día comenzó con el tradicional recorrido por las calles del centro del municipio para concluir la jornada en el Parque Periurbano con un almuerzo de convivencia, entre otras actividades. Gracias a la peña caballista y a todos los caballistas, tanto de Coín como de otros pueblos, que esperemos que estén llegando, porque tampoco vienen para acá, pues bueno, recaudar fondo para poder restaurar, terminar de restaurar lo que es el trozo de la Virgen de la Esperanza, ya que el miércoles santo del año pasado, bueno, de este mismo año, no pudimos salir. Y tanto la peña, la herradura, que es propiamente de la Asociación Cultural, como el resto de los caballistas de Coín, pues esperemos que se vuelque lo mismo que el pueblo, se vuelca siempre. Una jornada magnífica de caballo, una jornada que la hermandad de la Veracruz todos los años corrobora con el mundo del caballo, al cual le agradezco esta colaboración estricta que mantienen con los caballistas de Coín, a la peña la herradura, a la peña Nuestra Señora de la Fuensanta, que también se implica en estos actos con el mundo del caballo. Y en definitiva hoy lo que buscamos es que el caballo sea el protagonista, vamos a pasear por las calles de nuestro pueblo, vamos a convivir todos los coínos y toda la gente que viene de pueblos aledaños para que estén con nosotros y ese es un día magnífico de caballo de lo que se trata. Los beneficios de la edición de este año tendrán como fin la restauración del trono de la Virgen de la Esperanza y también para la ayuda a familias necesitadas de Coín de cara a la próxima Navidad. Este año mayormente con el tema del trono que tenemos que pagarlo, entonces pues todo el dinero que vamos a coger es para pagar el trono. Este año si se van a destinar, hay a destinar parte como bien dice para la restauración del trono de la Virgen y otra parte lógicamente para la ayuda a los necesitados que ahora llegan los reyes, las navidades y todo eso. Además de servir para recaudar fondos para la hermandad y que pueda financiar sus actividades, esta concentración cumple varias funciones, como fomentar la afición por el mundo del caballo o ser un momento de convivencia entre los vecinos. Llevamos 11 años ya, yo creo que llevamos tiempo que nos conocen y muy contentos por la participación de todos los caballistas. Nosotros la verdad que lo pasamos muy bien, o sea, un rato esto había que hacerlo más bien de King Coín. Bueno, contadnos, ¿cómo disfrutáis vosotros este día? Pues la verdad que muy bien, con los amigos y el caballo. Y disfrutando de un día de amigos y de caballo. La verdad que muy bien. Esto es lo que tiene que haber más en Coín.